Música La habitación de mis tres años y de todas ellas, tres de contesta, no sé Por una cuarenta que yo te mandaba una vez y dices que valió todo Música Dejaste a entregarme y me ha dado el amor total de ochenta y cinco versos Uno pa' que te sobraste a tres o cinco, me dijeras mi alma de mal Música Y de eso te va a perder Música Y de eso seamos que al viento Igual, igual que tus cartas, más de rumbo con mis sentimientos Música Los altos que dicen existen, te juro que nunca tendríamos lejos Música Porque ya han contado y lo han comprobado Y amores de lejos son nunca sus padres Música A muchos de tiempos eres por las pasiones Y a muchos de mi nobles sirve el día de amor Música Música Que hoy me vas a recordar tus cartas y en mi pensamiento Tú no eres un rango Música Y de eso se va a perder Música Seré los que en el tiempo Música Igual, igual que tus cartas Que tú vas a cerrar con mis sentimientos Música 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 Música